Ven Señor, nuestra esperanza, ven Señor, no tardes más, ven Señor, a redimirnos, ven Señor, ven Señor, ven Señor, nuestra alegría, ven Señor, no tardes más, ven Señor, a nuestro mundo, ven Señor, ven Señor. Ven Señor, anunciaron los profetas, tu primera venida, y tu pueblo santo, espera su Señor. Ven Señor, anunciaste, a los pueblos, tu segunda venida, y tu pueblo santo, espera su Señor. Ven Señor, nuestra esperanza, ven Señor, no tardes más, ven Señor, a redimirnos, Ven Señor, ven Señor, ven Señor, nuestra alegría, ven Señor, no tardes más, ven Señor, a nuestro mundo, ven Señor, ven Señor. Ven Señor, anovarán, y tu pueblo santo, espera su Señor. El rocío de los cielos van a ser hechos niños, y tu pueblo santo, espero a su Señor. Ven Señor, nuestra esperanza, ven Señor, no tardes más, ven Señor, a redimirnos. Ven Señor, ven Señor, ven Señor, nuestra alegría, ven Señor, no tardes más, ven Señor, a nuestro uno, ven Señor, ven Señor. Son dichosos los que esperan ver tu rostro de nuevo, y tu pueblo santo, espero a su Señor. Ven Señor, caminemos todos juntos, al encuentro de Cristo, y tu pueblo santo, espero a su Señor. Ven Señor, nuestra esperanza, ven Señor, no tardes más, ven Señor, a redimirnos. Ven Señor, ven Señor, nuestra alegría, ven Señor, no tardes más, ven Señor, a nuestro uno, ven Señor, ven Señor.